¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo lo vi con una sonrisa, yo sentí que el mensaje de AMLO fue, yo no lo destapé, pero podría ser, porque ha sido un gran secretario de gobernación. Es el clásico, yo no choqué, me chocaron, yo no lo destapé, me destaparon. No cerró las puertas ni de Adán Augusto López, ni de nadie, o sea, lo que dijo fue, adivinen cómo se va a escoger el candidato, obviamente por una consulta, y dijo, bueno, si no son 20, porque 20 pues ya son muchos, pero si son de a poquitos, Chumel Torres entre ellos, pues podría ser por una consulta. Sí, pues bueno, por eso Chumel ya anda de campaña ahorita, justamente ahorita. Así es, está visitando algunas plazuelas, algunos kioscos, este... Oye, está visitando de casa en casa, ¿no? Cuando ve que el ruido se va y toca la puerta. Sí, cuando ve que la vecina, el vecino se va y dice, ¿qué pasó vecina? Esa tacita de té. Oiga, pero fíjese que, y luego la conferencia fue desde Quintana Roo, el mandatario dijo que el candidato para la sucesión presidencial, como bien señalaba el Gab, debe ser elegido, uno, por la ciudadanía, y dos, a través de una encuesta. Pero esa encuesta nomás marca el teléfono del presidente, Miguel Gab, o sea, nomás le marcan a él y ya. No, a mí no se habían hablado para una encuesta, ¿eh? O sea, ni de nada, ni de qué estás oyendo, qué estás viendo, yo no sé cómo le hacen para los ratings y todo eso. No, y sí se ve que quiere estar pegado y que las quiere supervisar, porque hasta les dijo a todos los reporteros presentes, a ver, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, con Adán Augusto. Levanten la mano quién es de aquí, cree que ha sido un buen secretario de gobierno, o sea, en frente de todo. Dime quién no la va a levantar, o sea, de por sí decimos que el señor, pues no se ve que es el más amable del mundo. A mí sí llega enfrente de mí, lo que opinas de mí, el mejor secretario de gobernación de los secretarios de gobernación, güey. Desde Uruchurto no teníamos un regente tan... No, la mano tan firme, Miguel Gab. Sobre todo si llegas a la conferencia viendo todos los perímetros de seguridad de la Guardia Nacional, por supuesto que... Oye, que por cierto, no lo hemos platicado, pero Guardia Nacional, ya dejen de matar, mataron a un estudiante, güey. Sí, por favor, como un favor muy especial. Sí, de compas, de compas. Yo sé que es una tradición torcerse al estudiantado, pero señores... Pero ¿por qué siempre al estudiante, güey? Oye, pues porque son los indefensos, son los... y lo quieren arreglar con un... No, pues ya los cesamos. Pues sí, güey, pero... No sé si vieron que hay un artículo ahorita de Animal Político, una investigación... No, la neta no. ...donde la Guardia... La Guardia Nacional ahorita lo que está haciendo es que se quiere deshacer de todos los elementos civiles. O sea, ¿te acuerdas que originalmente iba a ser una fuerza civil? Supuestamente. Para mantener nada más a los que tienen origen militar. Ya los están corriendo, los están cesando, los están cumpriendo. ¿Es en serio? Sí. Sí, sí, sí. Salió hoy la investigación de Animal Político. Está bien, está bien, que el ejército ande en las calles. Pero a ver, señor ejército, no disparen, carajo, no disparen. O sea, a los malos puede que sí. Pero a estos chavos, señorita, le estamos platicando esto porque tristemente en Guanajuato, en la comunidad de Copal, me parece que fue en la comunidad de Copal, iban unos chavos de la Universidad de Guanajuato, iban saliendo de la escuela. No está muy claro, no sé si no se detuvieron, no sé si se espantaron por la Guardia Nacional, pero tristemente la Guardia Nacional, sin decir agua, va, agarra, le dispara a esta camioneta donde viajaban tres chavos, dos hombres y una mujer, y tristemente le dan la cabeza a un vato y lo matan, así, sin decir, ni agua va. Así como lo estoy diciendo, con esta frialdad. Y si a esto le sumamos, ya pasó en Guanajuato, ya pasó en Chihuahuas, recordarán cuando estaba Chihuahua defendiendo el agua, también la Guardia Nacional, con la palabra que debe ser, asesinó a una mujer. Entonces, y luego esto que nos estás platicando, Ribón, es un proceso de militarización, va. Y luego, retomando un poquito el tema, acuérdense que cuando viaja el presidente, que ahorita está en Quintana Roo, está en la zona militar, eh, nada de ir con la raza, nada de ir a las plazas, como, señor, no, caballero, está en la zona militar. Entonces, es que aunque traigo un uniforme militar, también son pueblos riqui, ¿tú crees que no? Pero se rodea de la gente. Pero ese pueblo, no, no, mano, es que no, ese pueblo que dispara a otro pueblo, no, ya no me gusta tanto. No, no soy mucho de eso, no está padre. Bueno, regresando, regresando a la mañanera, Amli aseguró que si se trata de hablar sobre buen desempeño, porque él lo que alegó fue que estaba echándole flores al desempeño del secretario de Gobernación, no destapándolo, lo que estaba era dándole un reconocimiento, pues una nalgadita, como quien dice, de felicitación. Pero que si se trata de dar nalgadita, digo, de felicitar, pues también podría felicitar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, o al canciller mexicano, pues, de Maciel Oral. Ahí te voy a decir, no es por meter cizaña, pero ¿vieron el video donde se ve a Claudia Sheinbaum corriendo para salir en la foto con Andrés Manuel ahí en el Zócalo? No, no. ¿No lo vieron? No. Ya veis que... ¿Eh? Ahí te va. Es que... Es que ayer o antier fueron a lo de la Capilla Sixtina, esta que se inauguró en el Zócalo Capitalino, salió el presidente caminando, pues, con un cura, con el monseñor no sé qué, etcétera. Entonces ahí van caminando, y entonces Sheinbaum se da cuenta que el presidente se despega y pega la carrera y se pone así el presidente. Pero se ve así, tiqui, 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 y llega y luego ya, y se pone para la foto. Pues sí, es que el que no sale en la foto, el que se mueve no sale en la foto. El que se mueve no sale, el que se mueve no sale, así es. Oye, bueno, pues en otros temas, Samley acusó este viernes que los amparos en contra, porque por eso andan en Quintana Roo, para supervisar el Tren Maya. Fíjese, dice que no provienen de ejidatarios, sino de organizaciones, adivinó usted bien, financiadas por el gobierno de Estados Unidos y otros empresarios. A ver, mira, lo de siempre, lo de siempre. O sea, si hay amparos en contra de alguna de sus obras, no hay ninguna otra explicación, excepto que es la mafia del poder, es un complot de otros países. Esa es una, esa es una. Y ahí te va la otra. Los ejidatarios son apoyados por organizaciones, no gubernamentales, organizaciones civiles, porque ir a meter una demanda, es un lío, Mielga, es un lío. O sea, entonces... No, es burocracia, te metes en broncas. No, ¿para qué? Y estos pobres ejidatarios, si van a meter demandas, tienen que ir a cosechar los queso, arrocito, que su frijolito, que todo lo que cosechan, pues no les da tiempo. Es normal que sean organizaciones civiles las que apoyen a los ejidatarios para este tipo de cosas, pero se me hace que como que a Andrés Manuel no le guste eso. Pues es que esa es la razón de ser de las ONGs, apoyar a este tipo de sectores poblacionales. Y ahora resulta que es eso. Porque además recordó que lo mismo sucedió con el AIFA. Llevaron amparos, no de los dueños de la tierra, de los habitantes de los pueblos, sino de las organizaciones y del bloque conservador-reaccionario, dijo López Obrador. Pero dijo que, sin embargo, vamos, dijo que la 4T se caracteriza por ser perseverante. Yo usaría otro término, ¿verdad? Yo usaría otro término en vez de perseverante. Pero bueno, eso dijo. No nos van a... Vamos, no nos vamos a rendir porque somos perseverantes. O sea, yo diría que... Es lo que te voy a decir, es como cuando ando pisteado, ando bien 4T, ya puedo decir. Cuando andas de Ricky Coreno a las 2 de la mañana bien perseverante ya. Perseverando. Perseverando como la 4T. Pues señora bonita, así es el presidente. Sí, hay gira de Quintana Roo. A ver, y habló, ¿no? El tramo conflictivo es el tramo 5, ¿no? Este donde todos los están... Donde están destruyendo todo lo que se encuentran. Están destruyendo todo. Y ahorita específicamente el tramo 5 Sur. El 5 Sur, exactamente. Y el presidente habló de él y dijo, va a ir a visitarlo, obviamente, pero a ver, a ver si se topa por ahí unos activistas o algo. Estaría interesante ver si por ahí se encuentra con alguien que se le pare enfrente. Veamos qué pasa. Ojalá no, porque si la Guardia Nacional anda de gatillo inquieto, no es buena señal. Si trae los deditos calientes la Guardia Nacional. Sí, si ve la Guardia Nacional, señora bonita, hágase para allá. No vale la pena tanto la selva. O sea, hágase para allá. Es un arbolito. Es un árbol. Es un árbol. ¿Qué le preocupa? Oiga, señorita bonita, vamos a un corte y regresamos. No se nos vaya aquí a la peor radio, la Radio de la República. Ya estamos de regreso en Facebook Live. Tenemos felicitaciones, Mielgab, ¿no? Llegaron ahí a la línea. Una muy especial. Una muy especial para nuestra querida Fernanda, que cumple años. No voy a decir cuántos, cincuenta y tantos, pero no voy a decir cuántos. O sea, voy a decir porque no sé si cincuenta bajos o cincuenta altos, pero es una persona que queremos mucho. Te mandamos un beso gigante, Fer. Muchas felicidades. Yo por lo menos mañana la voy a ver, porque a mí sí me invitaron. Si a ustedes no los invitaron, hay a ustedes, pero yo sí. Oye, pero también Humberto, que le compre algún regalo, no sé, a su regalo, una felicitación, y un dibujito de Spider-Man. ¿Qué es eso? Ese fue el regalo, Humberto. Sí. Pues qué guapo, güey. Pues qué mal paga Latinos. Uy, yo pensé que pagaba mejor, ya que te fuiste a Latinos. Pues que te paguen los de Latinos, a ver qué tal te va. Oye, acá nos dicen, volteen a ver a Hidalgo. Esta semana han desaparecido mínimo cinco personas, entonces un año de 15 años a las afueras de su prepa donde estudia. No, mejor no, güey. ¿Por qué volcamos a ver a Hidalgo, no? ¿Para ver estas tristezas? No, pues sí, son cosas que pasan, pero vamos, ahorita, obviamente, no se pueden, vamos, no se pueden estar quejando de lo que, de que se le dé más atención a unos casos que a otros. Sabemos que hay muchos casos, sabemos que hay miles de casos. Mira, Mielgab, tú sabes que yo soy muy positivo, la verdad, siempre ando con una sonrisa en la cara. Deconstruido. Ay, si me estoy deconstruyendo, llevo desde el 11 de abril deconstruyéndome como ser humano. Estoy triste por el país, yo sí veo que todo anda mal, ¿no sienten ustedes? Como que, güey. Está como tristón, ¿no? Sí, yo sí siento que anda medio puteado una la raza y como que muchas malas noticias y se está medio saliendo de control, se están peleando entre ellos, se están peleando con nosotros, sí, yo sí estoy triste, ¿eh? Sí, si se te nota. Pues yo no estaba muy, pero ya me bajaste la pila, gracias. No, pero es viernes, vamos a, vamos a, oye, pulsazo el de ayer, señora bonita, si usted no la vio, por favor, entre a youtube.com, diagonal el pulso, nos quedó re bonito el pulso, me, la pluma, se nota, la pluma, ¿y quién es? Se nota. Escribiste chingón, dirigiste los sketches muy bien. Bueno, bueno, esas plecas entraron a la perfección, Entraron. A mí me mama que pongan en el chat de pulso, ese es un clásico chiste de Ricky Moreno, señores, Ricky Moreno no escribe desde septiembre, creo desde agosto. Ya, no, sea mentiroso, ahí estás, ahí estás de celoso, estás de celoso porque la gente se da cuenta quién escribe. Está bien, está bien. Hoy la radio, esa intro, ¿qué pasó? ¿Se nota? El perro cínico, cállate, sí, te voy a acusar con ribón, güey, a última hora me dice, güey, tengo que terminar mi declaración, te avientas la radio, tengo que terminar mi declaración de impuestos, güey, no pagas impuestos desde el 2014, Ricky. 18, pero ya lo estoy arreglando. No, 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 hay que cumplir el SAT. Oiga, hay que actuar con Lolita. Sí, 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 un saludo a buen rostro, a la señora Buen Rostro, que siempre, lo hemos dicho, tiene muy buen rostro, desde aquí se le ve. excelente persona. Dice, ¿por qué no hablan de la nueva modalidad de estudio que van a aplicar? No sé qué hablas, carnal, pero ahí está. ¿Cuál nueva modalidad de estudio? No. Ah, lo de la CEP, pues, que quieren quitar los grados escolares, ¿no viste? Pero, pero no ha sido una propuesta seria, o sea, todavía no es una iniciativa real, ¿no? son estupideces de este güey. Sí, son estupideces de este güey. A ver si nos vamos a poner a reportar cada que Marcia Rega de la estupideces. de qué se trata. no, no, están bien zafados, güey, también zafados. Pero bueno, dice, desinformado, mientras compramos las pizzas para los chamacos viernes de chisma. que rico, una pizza. Buen festejo de día de niño suficiente. ¿Te acuerdas cuando era el regalo del día del niño? Acá dice, me caga la cara de Ribón. Pues no la veas, puñetas, vete. Mi hermano, por eso es radio, para oírlo. Váyase a la verga, si no quiere. ¿Así? ¿Así, mi gafas? ¿No? A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? Vamos a verle la cara al señor. ¿Qué? Vamos a verle la cara al señor. De regreso, señora bonita, le platicamos antes del corte, pues, ¿qué era lo que estaba pasando en la mañana? Era que el presidente anda en Quintana Roo, que se anda paseando, pero es viernes de chisma. Es viernes de chisma. Déjeme contarle. Fíjate, Ribón, ¿eh? Yo sé que tú la quieres ver. Ayer fue el estreno oficial, ahora sí, de Network, la obra de Daniel Jiménez Cacho, que está espectacular en el Teatro de los Insurgentes. Y ayer fue la función de estreno, donde, pues, ya fuimos los famosos, estaba ahí que mi Diego Luna, que Claudio Carrera, que tipo, ya sabes, ¿no? La gente de teatro de siempre, Miguel, ya sabes. Los nacidos en las tablas. Oigan, vayan a verla, la verdad es que de verdad, no es por presumir, pero sí es el evento teatral del año, se dice, se dice y no pasa nada. Viernes, sábado y domingo, en el grandioso Teatro de los Insurgentes, por favor, no se la pierdan, no se la pierden, porque está mejor que nunca. Surya Vega está espectacular, Ríos está espectacular, de verdad, no dejen de verla, viernes, sábado y domingo, viernes funciona a las ocho, me parece, cinco y ocho, cinco y ocho también, viernes, sábado y domingo. Así nada más vas a hablar de ella y no vas a invitar a la gente ¿Unos boletazos o qué? Sí, ¿le sacamos unos pasecitos dobles? Ándale, cinco pases dobles, recuerde señora bonita, usted solamente tiene que escribir a emiliano arroba máquina 500.501.mx para que se gane sus boletos y vaya a ver esta sensacional obra con todo el cariño a mis amigos del Teatro de los Insurgentes. Ahora sí, ya pasando la chisma, que ayer ya estaba harto, estaba lleno de fondos el teatro, ahora sí, vámonos a, ¿qué nota te gusta, Mielga? Oye, pláticame, la de, ya quieren expropiar el cielo, pero ¿qué nos de nosotros es el cielo ya, Milga? Sí, una cosa más que ya era de nosotros y que ahora, ahora quieren expropiar también, está bien raro, está bien raro el asunto, es que yo creo que ya están haciendo tiempo, güey, como no hay elecciones, hay elecciones pronto, pero dicen, hay que estar haciendo tiempo, hay que desquitar, hay que sudar la curul, como dicen por ahí, y este, y pues sí, el señor presidente mandó una iniciativa a los diputados para proteger el cielo aéreo, que ya es de nosotros. Para proteger el cielo aéreo, exactamente. Perdón, el espacio aéreo que ya es de nosotros, es de nosotros desde, desde que, desde el artículo 42 de la constitución, o sea. Eso es lo que te iba a decir, no es que yo sea constitucionalista, pero que no, como de aquí para arriba es de nosotros, Milga, como cinco kilómetros o no sé cuántos kilómetros para arriba, es de propiedad ya de México. Donde llegue el cuete, ¿no? Dicen por ahí también, o sea, hasta, hasta no verte el bra, dicen por ahí, o sea, vamos, ve para arriba y lo que alcances a ver. Es nuestro, carnal, es nuestro, cielito lindo. Sí, pero, pero también junto, vamos, junto con la, con la iniciativa de, de, de esta reforma electoral, AMLO mandó ayer también a la Cámara de Diputados la iniciativa de protección al espacio aéreo mexicano con la que se pretende preservar la soberanía y evitar actos contra la seguridad del territorio nacional y está chido. Pero, pero entonces es el mismo truco. Nomás que ya existía. O sea, es el mismo truco que hizo con el litio, no le apruebas una, pero entonces va otra. Entonces ahorita mandala electoral que no va a pasar y mandala, pero el aire es nuestro. Espérate, no, 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 pero estos no dan pie sin guarache, no dan paso sin guarache, algo quieren, algo vieron en el cielo que no estamos viendo, Milga, porque justamente lo del litio ya era de nosotros. Habrá, habrá petróleo, wey, flotando. A lo mejor. Sí, puede ser, puede ser. A lo mejor, pero ahí te va. Acuérdense, el truco del litio es que ya era nuestro. Lo que no era nuestro era, o sea, si es explotarlo, pero hicieron una agencia, van a ser un agente estatal. no hay infraestructura para que la lana se venga para acá, o sea, no para usted y para mí, sino para acá, para el gobierno mexicano, para alcanzar el que no nos alcanza dos bocas, ahí está el litio, que no nos alcanza el Tren Maya, ahí está el litio. Y esta es la agencia, es decir, estatizaron el litio para que nosotros, bueno, ellos que saquen el dinero, se lo claven, Delga. Ahora, van a querer hacer algo con esto con el cielo. Sí, sí, seguro. ¿Crees que tenga que ver con el AIFA? Híjole, lo iba a decir, justamente lo iba a decir, como que van a decir, ¿sabes qué? Por aquí ya no pueden pasar, por seguridad nacional, por aquí, justamente arriba del aeropuerto. Sí, el Benítez va a ser carretera de cuota y la única libre va a ser el AIFA. Sí, es que ya no pueden pasar por aquí, pero pueden pasar por allá. No lo habían pensado, pero sí. Es que algo quieren, Mielga. Es que el día que dejemos de pensar que la 4T es taruga, nos van a dejar de, ahora sí como dice la 4T y como dijo de Denise Dreser, nos van a dejar de meter doblada, Mielga. Sí, 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 o sea, absolutamente. Híjole. Es que, mira, aunque la iniciativa explica que el espacio aéreo ya se considera como parte del territorio nacional en el artículo 42 de la Constitución, destaca que el avance tecnológico obliga a ampliar el marco regulatorio en la materia. El marco regulatorio. Exactamente. El avance tecnológico ha habido en los últimos tres años que no teníamos antes. Es que es justo eso, Mielga, van a empezar a rechar. Híjole, por aquí no pueden pasar. Pásenle ahí por el Aifa, ¿no? Híjole, nomás este pedacito puede volar y van a pasar por eso. Sí, sí, sí. Híjole, es bien mal pensado, pero ahora siento que... No, bueno, Mielga, el poder lo cambia a uno. No son tantos años, son tantos años en el poder que eso es lo que va a pasar. Oiga, y vámonos, es que está también China. Yo lo puse ayer en mis redes sociales y lo quiero decir al aire. Cocinen las cosas antes de tragárselas. Métanla ahí en aceite, préndanle fuego, Ribón, algo, porque fíjese que tan solo dos días después de que China registrara la primera infección humana de la cepa H3N8 de la gripe aviar, la que le da los pajaritos, en Estados Unidos, ya llegó el primer caso, ya está el primer caso en Estados Unidos, alguien se fue a tragar algo sin coser, un pajarito sin coser, Mielga, y ahora ya tenemos gripe aviar, como si no fuera suficiente. Ahora es más difícil, la vez pasada fueron murciélagos, ahora ya son pajarracos, pero mire, así hay que decir que hay que estar tranquilos, vamos, hay que estar tranquilos, tranquilos, porque no es una... Mida tus palabras, Mielga. Sí, ya mejor te digo, porque eso dijimos en noviembre aquel del 2019 y mira cómo nos fue, pero... Estábamos revisando las noticias así en un día flojito como hoy, dijimos, ya viste esto de China, ¿para qué lo metes? No va a pasar nada. ¿De aquí a qué llega? ¿De aquí a qué llega? ¿Corona qué? Corona las que me voy a echar ahorita, Mielga. Sí, 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 pero vamos, no se espante, lea esta noticia con cautela, con disimulo, no se espante, se supone que esta... la gripe aviar no se transmite entre humanos, si este cuate tiene, seguramente, como dice Enrique Moreno, se comió ahí un Kentucky sin pico y fue lo que le sucedió, pero vamos, confirmó el departamento de salud pública y medio ambiente de Colorado, que por medio de un comunicado que la persona infectada, vamos, se trata de un hombre de 49 años al que ya tienen en observación, no presenta síntomas más que, pues, está cacaraqueando, pero bueno, pues, eso cualquiera, ya a partir de los 40 empiezas a hacer cosas raras para conseguir pareja, pero este... pero ya lo tienen en observación y lo tienen... no tiene síntoma más, pues. A ver, aquí se supone que son las personas expuestas a aves de corral y aves silvestres que están infectadas con la gripe aviar y lo de ahí te la... o sea, te lo puede brincar, te puede decir, tras realizarse una prueba de detección... Es difícil, es difícil, pero ya vimos que puede pasar, entonces, no vamos a decir esta boca es mía ni vamos a decir no pasa nada, pero tratemos de estar tranquilos. Los que se han contagiado hasta ahorita es justamente por lo que dijo Ricky, porque son... están expuestos a aves de corral y aves silvestres, entonces usted... Como Ribón, que tiene su gran hijita ahí. Háblele del perfil. No seas... Ay, señor Gabriel, verme. Oiga, bueno, pues ya es viernes, pues mire, ahí le va, señora. ¿Cuál es la moraleja de esta semana? Ah, a defender el cielo, porque algo quiere... Las conclusiones de este viernes, mire, señora, primera es quincena, entonces usted a defender lo que es suyo, quédese con la lana del marido, agárrele la tarjeta de evito, nada de, ay, no pasó, no, señora bonita, ya cayó, y en mayo llegan las utilidades, así que preparen sus bolsas, ustedes aquí de máquina, porque ahora sí viene lo bueno, ya vienen las superutilidades de máquina, y luego dos, si va a comerse un pájaro, Mielgab, ¿no? Pues sí, quítele las suelas, ¿no? Para que no sea un pájaro que tenga suelas, Mielgab, ¿no? Cocínelo, cocínelo por vida suya, y tres, vamos a ver en la boleta al secretario de Gobernación, ¿qué dices, Rubén, sí o no? Yo creo que sí, sí. ¿Tú sí? Sí, es que caballo que alcanza gana, ¿eh? ¿No tendrá que pagar favores antes a otros que a su cuate? No lo sé, nada más tiene que esperar a ver cómo sigue cayendo Sheinbaum, y cómo Marcelo sigue estando en el olvido y llega. Sí, esa es una, y dos, estamos entrando, ayer lo decíamos de broma, pero mucho jamón, Jujú, pero estamos entrando en la era de gobiernos de Tabasco, ¿eh? Nunca lo vi venir, o sea, Tabasco. El nuevo Atlacomulco, el nuevo Atlacomulco, es Tabasco, ¿quién lo iba a decir, señora bonita? Pero bueno, ya llegamos a la recta final de este programa, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vemos el lunes en punto de la una de la tarde, y ahora sí, lo dejamos con la información de verdad, a ver qué tanta trae, de don Joaquín López de Origa, nos vemos el lunes, adiós. Ya estamos de regreso en Facebook Live, muchas gracias a los tres mil conectados que estuvieron al pie del cañón, con el famosísimo este pájaro, ¿ya sabes cuál? Sí, sí sé cuál. ¿Sí sabes cuál? Sí. Sí, lo conoces bien. Ahí déjalo, ahí déjalo. Ah, no, pero ya no estamos al aire, anda. Ya no estamos al aire, por eso. Te mueres por decir tu guarrada. No la dije, no la dije. ¿Cuál es, Ricky? ¿Cuál es? ¿Cuál es ese famosísimo pájaro? Es un pájaro, es un pájaro, un pájaro famoso. Dice Villahermosa, es el Villa, exacto, porque Villahermosa dice nacionalice a las mujeres, a ver si con eso las cuida. Pues sí. Ah, ya, ya, ya. Sí, hombre, qué gacho. Ay, qué bueno que ya se acabó la semana. ¿Cómo pinta el fin, Mielga? Mañana, ¿dónde vas a llevar a los niños del Día del Niño? Pues a ver, a ver, mañana, ¿qué te gustaría a la montaña rusa? Ah, no, ya la tumbaron. Ya la tumbaron, güey. Ni modo, otro año en casa. No se acodo, Mielga, Six Flags, lleva a los niños a Six Flags. Ni de mi familia son, güey, o sea. Ni mi apellido tienen. No, güey, o sea, era eso, era eso, la taza del baño, güey, entonces, pues, mi hermanito, yo porque que los, que los saque quien los mantenga. Te pudo haber criado un Kleenex. Pues sí, güey. O sea, sí. Dice, pásenla bien este fin de semana, cuídense y nos vemos el lunes. Saludos desde Ciudad, Mante, Tamaulipas, hermoso Ciudad Mante, fui varias veces a Ciudad Mante, Tamaulipas. No seas choror, Ricky Mano. Tuve una novia en Ciudad Mante, Tamaulipas. A ver, dile en voz alta, dile en voz alta, dile en voz alta. No, no, no. Luego, luego el ganador. Mejor no. Mejor no. Pero ¿por qué, porque hace cinco años y Lázaro tiene nueve, Ricky? Sí. Ya me. Tengo una novia hace cinco años. Sí, oye. Lázaro tiene nueve, ¿qué pasó? Eso ya me pasa, así como hace como diez años y Marcela, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llevamos doce y yo, tres, es que uno dice como diez, o sea, ¿sabes? Como diez años. Es que no vas a decir veinte ni doce, dices diez, hombre, ya. Oye, ¿qué pasó con lo de Moderato? Le robaron el... Ah, que le robaron el equipo, pero parece ser que estuvo heavy, que estuvo heavy metal, porque les, creo que secuestraron, ¿no? A los, a los... Ah, se los marearon, según el comunicado que estuvo definido en redes sociales, pero bueno, pues es que sí llevan un dineral, ¿verdad? Haciendo mucho el default de los Café Tacuba, ¿no? Y el de Maná, creo. Pues le ha pasado a muchos, mano, le ha pasado a muchos que interceptan el tráiler y... Pues es que justo por eso, o sea, ayer el bloqueo en la México-Querétaro fue de transporte. Oye, este fue horrible, ¿verdad? El número de... No, sí logramos librar por circuito exterior. Y ya con eso, sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Pero el bloqueo fue justo por eso, porque los transportistas dicen que hay un número de asaltos brutal en las carreteras todos los días. Es que es lo que te digo, sí, ya siento un poquito que ya estamos fuera de control, güey. Sí, te acabo. No, pues gracias, gracias por... No, pues sí. Hacernos pasar un bonito viernes. Bueno, pues con esto cerramos el programa, ya sabes, señora bonita, vámonos tristes, vámonos, vámonos carizbajos, mira, por un fuertecito. Carizcabizbundos y meditabajos. Por un fuertecito. Vámonos señora bonita, ya sabes, si le gustó este contenido, pártalo y recompártalo en todas sus redes sociales. Yo soy Ricky Moreno, ese de allá, sonriente, de buena, ser Ricardo Ribón. El otro, que es el... Me encanta tu cara, Ricardo Ribón. A mí, a mí, Gabriel Omimi, servidor y amigo, me encanta tu cara. Considéralo un lienzo para hacer lo que quieras, Gabriela. Eso es todo. Mientras Ribón tenga cara, tú no vas a faltar donde sentarte, mi querido Edgar. Vámonos. Ya saben, si le gustó, pártalo, le decimos adiós señora bonita. Gracias por el buen fin de semana.